Iniciamos con las noticias. El desfile militar volvió a sorprender con sus destrezas y disciplina. Las unidades de la institución castrense recorrieron el Paseo General Escalón y la Alameda Roosevelt hasta el Parque Cuscatlán. Veamos. Destreza y disciplina fue lo que caracterizó el desfile de los militares. Las carrozas con sus bellas reinas deleitaron su elegancia en el recorrido que inició desde la Plaza Beethoven. Las bandas regimentales no se quedaron atrás y le pusieron el toque musical al desfile. Los asistentes disfrutaron de las demostraciones y compartieron sus impresiones. Es mi primera vez y están sorprendidos. Bueno, yo tampoco había venido a ver y está muy bonito. ¿Me ha gustado algo específico del desfile? El orden, la coordinación que ellos tienen al andar. El de la marina, la carroza. Estaba esperando, tal vez viendo una tanqueta por ahí. Está muy bien, aquí disfrutando con la familia. Un momento, para distraerlos un rato. ¿Qué te ha llamado más la atención del desfile? Todo. Todo me gusta lo que ha venido. Todo, en realidad es algo que normalmente no venimos porque no sabemos, pero bien bonito todo. Muy bonito, organizado. Para el desfile de los caballos. Los helicópteros también formaron parte del espectáculo. Este tradicional desfile de la Fuerza Armada se desarrolló como parte de las fiestas patronales de la capital y una vez más sorprendieron a los espectadores por sus pasos coordinados y su disciplina. ¡Gracias! ¡Gracias!